Y sin más, paso a presentaros a los candidatos del Senado. Por la cabeza de lista por el Senado, la persona que va a representarnos en el Senado por la provincia de Zaragoza es el compañero Alfonso Alegre. El motivo por el que yo estoy aquí es exactamente el mismo que me llevó hace cuatro años a plantar una tienda en la Plaza del Pilar. No es otro. Y tiene que ver, yo soy economista de formación, tiene que ver con las políticas económicas. Llevamos muchos años de unas políticas económicas que son nefastas. A día de hoy podemos resumirlas yo creo que en tres datos muy claros que son que aproximadamente un tercio de la población en España está en pobreza o en riesgo de caer en la pobreza. Tenemos unos servicios públicos desmantelados con los famosos recortes. Y al mismo tiempo tenemos 200.000 millones de ayudas a la banca. Esas tres fotos, esos tres datos, creo que nos dan una visión de lo que hay. ¿Qué es lo que nosotros proponemos? Lo que nosotros queremos hacer. ¿Por qué damos este paso? Queremos acabar con el austericidio. Ese tipo de políticas que han llevado a la pobreza muchísima gente. Y que además no son una ocurrencia nuestra. Que el señor Krugman, premio Nobel de Economía, que el señor Stiglitz, premio Nobel de Economía, que el señor Piketty, defienden como nosotros. Tenemos que acabar con esas políticas de austericidio. Tenemos que garantizar que en la constitución española aparezcan los derechos sociales y los servicios públicos incluidos en ella. Y tenemos que cambiar el modelo productivo. Tenemos que dejar de construir aeropuertos sin aviones. Tenemos que dejar de construir autopistas sin coches. Y tenemos que invertir en investigación y desarrollo para cambiar el modelo productivo. Porque nosotros queremos que nuestro país se parezca a Suecia, a Dinamarca y no a China o a Indonesia. Finalmente, queremos decir una cosa muy clara. Sí se puede. Porque nosotros lo que queremos hacer es dejar de rescatar bancos y rescatar personas. Gracias.